Un 17% de aumento va a ser febrero, ese 17% se va a percibir en tres cuotas, el 8% retroactivo agosto, el 5% en septiembre y el 4% en octubre. Además de eso, hemos logrado también el ingreso de 250 trabajadores a contrato no permanente entre 2024 y 2025, que es lo que venimos haciendo todos los años, teniendo en cuenta que la caja de jubilaciones municipales es de los trabajadores municipales. Y justamente hoy una de las cuestiones que tiene la caja es que está en un proceso evolutivo que nosotros lo venimos haciendo del año 2015, donde tratamos de ver de qué manera tratamos de optimizar los recursos de la caja. Por otro lado, también la importancia de que este acuerdo es remunerativo, va para los jubilados y pensionados, para los contratos no permanentes y también para los programas de entrenamiento laboral o los PEL. Y por otro lado, la importancia es que de esos 250 cargos van a salir de concursos de trabajadores que hoy son precarizados, trabajadores que son practicantes, trabajadores que son pasantes, locaciones de servicios, o sea, que van a tener que rendir y poder ingresar a la planta permanente municipal. ¿Se abordó en uno de los temas que vienen siendo motivo de protesta con asambleas allí en el Palacio Municipal? En este acuerdo también, si bien no está dentro de este acuerdo general, porque era una cuestión coyuntural, fue la cuestión de la red cloacal del Palacio Municipal. Mañana ya va a comenzar a trabajar el sector de estudios y proyectos de la Municipalidad de Santa Fe, junto con el sector de profesionales del Ejecutivo, para tratar de hacer una programación del trabajo que se va a realizar. Nosotros estimamos que en un par de meses eso tiene que estar solucionado estructuralmente, porque el problema hoy era el subsuelo y parte de la calle adyacente a la Municipalidad, que sale a 4 de enero, que allá había problemas de desacabamiento de las rampas que hay ahí. Entonces, y además de eso, ya no se podía trabajar más en el subsuelo, porque había emanaciones de líquidos cloacales, como también de agua. Y ya teníamos dos pisos clausurados los baños, y ya a punto de clausurarse dos pisos más. Entonces era sumamente necesario hacer lo que se hizo. Y creemos que esta acción que hicimos entre todos los trabajadores, y la reacción que tuvo el Intendente, pudimos llegar a un buen acuerdo, tanto en la paritaria local integral, como también en lo coyuntural, y solucionar este problema que teníamos desde hace casi 10 días.